Música Blanco, blanco, blanco Nos encontramos todavía a 18 de noviembre Mira que pirícola Está un poco amarillo pero mira el pie chavales Duro, duro, duro Vaya piricolor, mira Y acabamos de llegar Muy buenas chicos Bienvenidos a una nueva aventura de Travesía Rural Hoy nos encontramos todavía a 18 de noviembre Nos encontramos a 18 de noviembre Son las 10 y 23 de la mañana Y nos acabamos de entrar al monte Otra aventura que me acompaña por ahí mi padre y el amigo Lula Y nada acabamos de entrar como digo Y bueno, el compañero, el amigo Lula Que acaba de encontrar un bonito ejemplar de Dulis Nos hemos desplazado hasta aquí y vamos a ver Cómo está el monte Así que nada, os voy a mostrar el primer ejemplar Que acabamos de encontrar Pero antes deciros, pues oyes Que si queréis seguir esta aventura No os perdáis el vídeo Venid con nosotros Así comenzamos a 18 de noviembre Bueno, mirad Mirad Aquí tenemos la chivata Vale Y unos metros más para acá El primer boletus del día Que además parece que está bastante fresco Vamos con él Uy, qué pie Ostras, qué pie sale tú Nano Increíble Increíble, mirad Ahí cómo ha quedado Está bueno Sí, sí, precioso De primera Así que nada, chicos Vamos a pelarle A limpiarle aquí en el monte Tapamos bien el agujero Y así comienza nuestra aventura Boletera a 18 de noviembre Venga Vamos a darle escaña Bueno, padre Acabamos de llegar ¿Qué dices que es lo que acabas de ver ya? Pues un boletus Un boletus un poco ¿Quedulis o pinícola? Un pinícola un poco pocho Ah, sí Pero Un poco pocho, ¿no? No, pocho no No está pocho Pero está mordido por algún bicho Mira qué pinícola Pues está bueno, ¿eh? Sí, sí, sí Está mordido por el bicho que vea Está un poco amarillo Pero mira el pie, chavales Duro, duro, duro Vaya pinícola, mira Y acabamos de llegar Pero yo no sé si aquel que estoy viendo Que soy así, ¿eh? Vamos a tapar ¿Estás viendo algo allí? ¿Cómo te has bajado tanto al borde? Pues porque venía a ver Qué ponían ese letrero de ahí No sé a qué fuera Toma, guárdale, guárdale ¿Santos aquí al borde? No, es una bagosa Es una bagosa Fíjate, desde ahí Parecía... Toma, guárdale ¿A dónde? A la mochila No le quitamos esto Tiene hielo, está duro No, hombre, que no tiene hielo ¿Cómo va a hablar? Está helando Bueno, chicos Pues llevamos 10 minutos Y ya tenemos dos hongos ¿Otro? No Y ya tenemos dos hongos La verdad es que este año Está la cosa bastante mal Bueno, no nos podemos quejar Vamos a ver Cómo va evolucionando el día Ver qué especies hay De momento hay un montón de amanitas Alguna que otra chivata Y bueno A ver Si hay suerte Podemos dar con algún ejemplar Bueno, bueno, bueno Así que No os perdéis el vídeo Pues faltaba yo Venía Rastreando por todas estas alzas Y faltaba yo Encontrar mis boletos La verdad que Yo creo que es el peor de todos Pero bueno Aquí está el edulis ¿Eh? ¡Guau! ¡Qué gozada! Vamos a estar rompiendo A ver Es un poco viejo Es un poquito viejo A ver cómo está la carne Si no la dejamos aquí ¡Aguro! La carne está buena, ¿eh? La carne está buena Bueno Una edulis de segunda No está el monte para tirar cohetes Este año Así que Habrá que Hacernos unas buenas croquetas Venga Vamos a mirar todo esto bien Poco a poco Pero, ¿qué tenemos allí? ¿Qué tenemos aquí, chavales? ¡Uf! Mirad Qué pedazo de edulis No tiene pinta de estar muy bueno Pero mirad Qué pedazo de edulis Mirad mi mano ¡Uf! ¡Pues sí que vas a estar bueno, ¿eh? ¡Uf! Vaya bicho, chavales ¡Uf! ¡Salvaje! ¡Salvaje, chavales! ¡Uf! ¡Qué pepinaco! Bueno, mirad Qué pedazo de ejemplar El pie súper, 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 súper duro Eso sí Un poquito amarillo Pero Está bastante bueno Así que Este Se viene con nosotros Vaya pepino, chavales Otro pepino, chavales Otro pepino Se le ve de lejos Pero están todos un poco Un poco pasadines Mirad Mirad Igual este Nos toca dejar Sí Este le vamos a dejar Que la carne no está mal Menudo pepino Aquí queda Esporando Aquí le dejamos ¿Eh? Sí Dos pepinos Tres pepinos Vamos Pero pasaos Vamos Uno Para echar a cesta Pero no han pegado Los pinícolas ¿Eh? Los pinícolas no han pegado Porque Están esperando al frío Y te fijas Las amanitas Están recién brotadas Bueno, pues ahora Después de un rato Busca, busca, busca Busca Acabo de dar Con un bonito ejemplar De pinícola ¿Queréis verle, no? Pues venid conmigo Y ¿Dónde está? Que se me metiza Aquí está la bola Aquí está la bolita Qué raro Que esté suelta Vamos a mirar Por ahí Aquí está la bolita Mirad 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 qué pinícola Mirad cómo va a brotar Blanco, blanco, blanco El grillo Son dos Bueno Pues la primera bolita Del día Qué gozada Qué gozada Esto es lo que venía buscando Quería pinícolas Quería pinícolas Y aquí les tenemos Vamos a ver si damos con otro Ejemplar Por aquí Por aquí adentro Nada, 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 nada Bueno ¿Qué pasa? Corrillo Corrillo ¿Otra vez? Corrillo, corrillo Corrillo, ya se ha emocionado Estaba agarrando yo el pinícola Este Tambores Hay que corro ¿Qué corro? Sí Me corro del corro Me corro del corro Mira qué piní Me corro del corro Mira Mira Lo que vemos Mira uno allí Que está pegando la brotada Mira 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 Hay otros tres ahí, chaval Mira qué tambores Mira qué tambores Tambores, tambores Uh Qué gozadón Venga pillales A ver si hay alguno blanco Esos les he estado mirando Los que no había visto Eran esos de allá abajo Esos les he estado mirando Este blanco, eh Esta Este es blanco, compañero Con el spinux Este es blanco Bueno Amarillo limón Tío No tiene su tiempo Aquí Debía de tener otro Porque está No, no Está bueno Está bueno Está bueno, chaval Sí, sí, sí Está bueno Echa esto ahí Y a guardar Tapar el agujerín Para el año que viene Ahora vamos a por otro Que he visto yo allá Mira, mira, mira Mira que están los gemelos Los gemelos, ¿no? Los gemelos Amarillo de rinino Amarillo limón también Sí, ya llevan unos días Sí Pero están buenísimos, eh Esto se lo quito yo Ahí Y al agujero Y la tapa Mira Este está casi blanco, eh Este casi, casi Aquí Tiene que ser Tiene que ser No No, no, no O para arriba o para abajo He dicho O para arriba o para abajo Échales ahí Yo no había visto esto Yo pensaba que eran aquellos Me ha asomado Y mira lo que hay aquí Con estas temperaturas, majo Con estas temperaturas Mira lo que hay aquí Y allí está uno saliendo Ya, ya le veo ¿Y este, pelota? ¿Y el detrás del pino? Eso está Eso está tremendísima mulata, chaval Uff, uff ¿Qué hay por aquí? Uff A ver qué hay por aquí, chicos Uff ¿Qué hay por aquí, chicos? Uff ¿Qué hay? Mira A ver si está pocho Sí, está guachinado, tío Este Con buen pelotón Los siguientes son los pinis Lo sabes, ¿no? Sí Mira Un poco de frío esta semana ¡Guau! Terrible Terrible Y uno blanco Blanco de primera Y este ya lleva unos días Con los tubos Amarellando Porque ya lleva unos días Pero están buenos Tan duros Uff, eh Y otro con los tubos blancos Siempre tapando Siempre tapando Vaya gozada, ¿no? Increíble Mira que tenemos aquí Los tambores 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 de guerra Este hay que verlo Está verde entero Y pero la carne ¿Cómo está? Nada, le vamos a dejar Porque no se puede aprovechar Ni la patatuca Este ni le vamos a tocar más Ese sí que está blanco, ¿eh? Sí Vámonos Mira Vámonos 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 Tapa ahí Tapa ahí Vámonos Vámonos Chaua Bueno, lo detrás del árbol Ya, ya Vamos a hacerlo Detrás del árbol Es para hacer una foto, tío Sí, vamos a hacerlo No tenemos el móvil, tío Sí, yo sí Qué guapo, ¿eh? Guapísimo Lo que está saliendo de aquí De la madre tierra Lo que está saliendo Guau, qué troncaco tiene, chaval A la pie O lo que pide Chavales Vaya pie ¿Por qué tenemos este brote de dulis? Ha subido mucho la temperatura Ha habido mucha precipitación Y a estos bichos les encanta el calor Así que ya veis Aquí estamos disfrutando de una bonita mañana Hay que mirar Yo quería pinícolas, pero bueno Ya vendrá el frío Ya vendrá el frío Hay que mirar los bultines Los bultines, tío Pero, compañero, que estás de suerte, tío Uf Bueno Hay que favorecer Mira Mira qué pie Qué pie más bonito Madre mía, qué boleto Empieza ahí el misterio El misterio, ¿no? Sí Que se le había jampado la babosa ya Mira qué boleto, es padre Mira, está hablando allí Mira Buah Madre Sí, ese Tremendo Lo hemos dejado Tremendo, tremendo Tremendo, chaval Mira qué hongo Chaval Madre Espera que te voy a hacer una foto Estás de foto, tío Para Instagram Aquí os dejaré el Instagram del compañero Lula Qué foto más bonita Hola, compañero En el mismo carril donde estabas tú Mirad lo que tenemos aquí Mirad qué bonito como le está dando el sol Mirad qué bonito ¿Queréis verle? Mira Madera, chaval Madera Madera y blanquito Qué bueno, chaval Los edulis de noviembre Sí, señor ¿Sí? Buah Mira Esto tiene que estar blanco ¿Me juego? Sí, eso sí Tíralo Míralo, compañero Guárdale Guárdale, compañero Vaya hinchada en un momento, chaval Aquí ¿Tiene pinta de sano? Entre todas las zarzas está metido ¿Cómo se esconde? Hostia Bueno, no sabemos si es sano ¿Vas allí? Mira, papá Espera que cogemos este Espera que cogemos este Amarillo, limón ¡Hala! Había uno pequeñín, tío Mira, pegado aquí Y se ha roto el sombrero Pegado a él, macho Pues nada, vamos a guardarle Hay que meterse ya, amigo Tres y alguno más Mira cómo están rompiendo, chaval Ahí hay que meterse Agacharse desde algún lado Y cogerle Es el zarzal, ¿eh? Es el zarzal Guarda, guarda A ver lo que hay ahí Ya es por curiosidad A ver lo que hay Son tres, ¿no? Mira cómo rompen Mira qué exageración Cómo están rompiendo No sé lo que hay aquí Cuatro, cuatro, cinco No sé lo que hay aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡A la zarza! Mira ¡Joder! ¡Qué pincha! Pues ya sabes lo siguiente Qué brote va a haber ¡Oh, babá! ¡Opale! ¡Opale! Es que no le cogí Porque pensaba que estaba volteado por alguien ¡Opale! Pero está claro que aquí no ha venido nadie Y esto, ¿cómo está así, tío? Están pochos, yo creo No, es porque no les ha dado el sol Están amarillos Sí ¿Y qué calidad tiene esto? A ver ¡Oh, bueno! Tiene gordocho, ¿eh? Es gordocho Sí, 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 sí Todos estos amarillos hoy Les voy a quitar yo los tubos ¿Para llevarles? Sí Este está muy pocho, ¿no? 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 A ver No, 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 no Como le sigas rompiendo Me quedo sin boleto ¡Jajaja! ¡Ego me! Bueno, a tapar, amigos ¡Ah! A zarzas No ha comenzado nada mal el día Hongos por... Fíjate Hongos por el norte Otros cuatro hongos ¡Ole, ole! ¿Has visto otro ahí? ¿Es que? ¿Y allí no hay otro levantando pinotcho? No, puede ser el palo Es el palo Venga, píllale, a ver Que yo les estropeo mucho Estropeo mucho, fíjate ¿Eh? Edulis, dos Mira qué taburete allí Mira qué taburete Mira qué edulis Yo voy buscando pinícolas Dice Mira Blanquiti Blanquiti Vaya hinchada Hongos estamos pegando hoy Chavales Vaya hinchadota A ver este A ver cómo está El taburete El taburete Ostras, pues suena bien, ¿eh? Como suena Suena crac, crac Como cuando pisas bien Mira Está perfecto Bueno, chavales Bueno, son los que llevamos ya Vamos a ir a descargar Porque Al ser tan grandes Es que están durísimos Mirad aquí el pie Buenísimo Este hongo está buenísimo Mirad la carne Mirad qué carne Hay que ir a descargar Hay que ir a descargar Hay que ir a descargar Venga A funcionar ¿Y al borde del camino? ¿Decí? No, no, no No, no No, no No, no 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 Están un poco Mordidos Por el mucho que ha bajado En toda la carcavala, chavales A ver cómo está Porque ya llevamos mucho amarillo Pero por aquí es cuando se ven y va con animales ¿Ve? Porque mira que ese merito tiene Ese no le vamos a coger ¿Y este? Este sí Este sí Mira Qué duro Qué bueno, tío Bueno, venga Otro más Pilla por la orilla Este le vamos a dejar Además está súper soleado Bueno, chicos Para que veáis que es complejo Esto del mundo de las setas Ya veis Qué corre Hemos visto Hemos estado gozando Hemos pasado un rato increíble Y ahora de repente Hemos venido a un corro Que conocemos Y no hay ni uno Ni uno Estamos estudiando un poco el tema Porque es posible Que nosotros estamos pensando Si hemos cogido en zona sur Y estamos mirando en una zona norte Y no hay ninguno Pese a que aquí En esta zona que nos encontramos Hemos cogido muchos Otros años atrás Así que, güeyes Es lo que hay Pues antes hablo Que dice mi padre Que al borde Ha encontrado algo ¿Queréis verlo, no? Venga Vamos a ver Al borde, ¿no? ¿Qué dice? Es muy grande Pero es precioso Que ha nacido esta noche Que ha nacido esta noche Precioso, mira Le veo desde aquí Así Mira como levanta el tío Tiene pinta Vamos a verlo En toda la carcavada, macho Sí, sí, sí Están saliendo mosquitos Primerísima Primerísima, padre Primerísima Y un pie Madre mía ¿Lo estás viendo, Lula? Sí Es el mejor del día El mejor del día, chaval Uh, qué boletal Altas temperaturas Vamos a tapar Vale Altas temperaturas Buena precipitación Y noviembre No defrauda Edulis De primerísima Venga A seguir Mirad He ido a echar el boletus Y mirad lo que me he encontrado aquí Una Tricoloma encuestre La seta de los caballeros Una seta que antaño se consumía Pero ahora La han quitado de la lista Porque tiene una toxina Que se te va acumulando en la sangre Hay Mucha controversia sobre esto, ¿vale? Pero bueno Hay gente que todavía las come Supuestamente es cuando Ingieres mucho Muchas veces la seta O muchos kilos de esta seta Esta toxina Se te va acumulando en la sangre Puede ocasionar problemas de salud Así que yo Como Tengo eso ahí Tan precioso Esta la vamos a dejar aquí Que ya hemos dado la explicación Y yo Evidentemente No la voy a consumir Así que nada Aquí tenéis un ejemplar De Tricoloma encuestre Esto sí, ¿no? Esto así Esto es parte de La micología, ¿no? Del viaje Mira, vamos a comer una tortillita Esto Un pan bueno de pueblo Esto Engloba también Nuestras salidas heteras Tortillita con Es Calabacín, ¿no? Tortillita con calabacín Para que esté más jugosa Madre mía Eh En un rato Seguimos buscando Ya hemos comido Y lo que quiero grabar ahora No es boletus Pero creo que es un auténtico Espectáculo de la naturaleza Porque mirad Qué bonito Corro Yamanita muscaria Mirad Qué bonitas Mirad aquí las que hay Qué preciosidad Pocas veces se ven así Tan, tan, tan Tan aglomeradas Y súper frescas además Mirad Una Bueno, esa Una Dos Tres Mirad Esa que fresquita Cuatro Otra bonita aquí Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Bueno, es un espectáculo, ¿no? Como podéis ver Espectáculo visual Y Creo Que Debería Regalaros Estas imágenes Así que nada Venga Vamos a seguir Y a ver si somos capaces De ver algún hongo por aquí Venga A darlo caña Bueno, andar, 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 andar Y Están durísimos Y mirad lo que acabo de encontrar Como un tesoro Lo que pasa que Fijaros las amanitas que hay allí Mi padre está mirando por ahí Y Aquí hay un edulis Pero no sé Ni en qué estado Oh, pues Está Un poco blandito Pero Pero duro Vamos a ver Uh Uh Pepinaco, chavales Pero Vamos a ver Cómo tiene la carne El pie Súper aprovechable Vamos a ver la carne Si no lo dejamos aquí esforando Nada Tiene gusano Súper esporado Y súper agusanado Aquí lo podéis ver Así que Este ejemplar Aquí se queda Cumpliendo su función Bueno chicos Pues hasta aquí la aventura de hoy Ya prácticamente el sol Se va a esconder Detrás de las montañas Caros que bonitas vistas Tenemos aquí atrás Hemos pasado Un espectacular día La verdad No podemos pedir más al monte La verdad es que Luego han estado duros Hemos estado buscando Buscando, buscando Y vamos viendo pasados Viejos y tal Pero bueno Que nada Tras un bonito día de noviembre Como podéis ver Prácticamente en manga corta Que Nos ha regalado Temperaturas buenísimas Pues Nos vamos a despedir Vamos a mostraros ahora Lo que hemos cogido Pero antes deciros Que si os ha gustado el vídeo No os cuesta nada Dejar un like Si no estás suscrito Aquí tienes un botón de suscribirse Que es totalmente gratuito Nada Vamos a mostraros un poco La recolecta No nos podemos quejar La cosa está muy dura Ay No me acordaba del pinícola Súper, súper blanco Todos estos boletos de primera Vale Y aquí Todos estos Los pobres Boletos de segunda Pero Que están muy buenos Que para hacer croquetas Risotos Y purés Y cremas de purés Nos van a venir Muy bien Así que nada Esta es La recolecta A 18 de noviembre Así que nada chicos Espero que hayáis disfrutado Junto a nosotros En una nueva aventura Ya os digo Que si os ha gustado el vídeo Apoyadlo con un like Para que yo siga creando Contenido de este tipo Y nada Chicos Nos vemos en la siguiente aventura Nos vemos en la siguiente Ya quedan pocas de estas Pocas Pero bueno Vendrán al canal O temas de pesca Lucios Lucio, Lucio Luego empezaremos luego Con las truchas Setas en primavera Bueno Ya sabéis que el canal Trata sobre esta temática Así que nada Nos vemos en la próxima Hasta luego chicos y chicas Chao ¡Gracias! ¡Gracias!